Muy buenos días queridos hermanos, este es el día que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo, esa es la expresión más bonita que podemos escuchar. Y esa gran noticia no solamente la escuchamos hoy aquí en esta catedral con tantos hermanos que participan, también Monseñor Braulio está por los valias, Monseñor René por el Norte Integrado de Santa Cruz, proclamando lo mismo, Dios vive, Dios ha resucitado. Dentro de algunos momentos también nuestro arzobispo, Monseñor Sergio, se dirige a la cárcel de Palma Sola para que en este lugar proclamar la buena noticia que Cristo ha resucitado, que el hombre no pudo matar a Dios. Dios, Dios ha resucitado a su Hijo. Es el día más bonito y lleno de alegría. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive, como hemos rezado en la secuencia antes de escuchar el Santo Evangelio. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo en su primera carta a los corintios, en vano creemos. ¿Quién confiaría su futuro, su vida, a alguien muerto? No, sino aún vivo. Y esa noticia la escucharon primero las mujeres que llegaron tempranito al sepulcro. Sin miedo, con gran valentía. Y se encuentran con un hombre desconocido. El ángel que les dice, ¿ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado? No está aquí. Él vive. Seguramente que en el primer momento, aunque llegaron ellas con un coraje y valentía, se asustaron. Porque cuando dejaron este lugar, no se fueron a donde los discípulos, sino se quedaron con el silencio. Puede ser que tenían miedo, pero siempre entre las mujeres hay alguna con más coraje. Es María Magdalena que temprano, otra vez se acerca al sepulcro, y vea este sepulcro destapado. La piedra estaba a otro lado. Pero tampoco entra, corre rápido donde dos discípulos. Uno de ellos, que lo ha traicionado, Pedro. Y el más joven que puso su cabeza en el pecho del Señor durante la última cena. El más joven que acompañó a Jesús hasta el último momento. Y él ya llega al lugar donde están ellos, y les dice, se lo llevaron al Señor, y no sé a dónde lo han puesto. Hemos escuchado el Evangelio. Los dos corren. Con gran esfuerzo. El más joven llega primero, pero no entra. Recién cuando llega el otro, Pedro, y esa bonita expresión, entró, vio el sudario, y las vendas, vio, y creyó. Qué bonita actitud. Ya no es este Pedro, que decía, respondiendo a la acusación de una muchacha, no lo conozco. ahora, vio, y creyó. Son estos, queridos hermanos, bonitos signos, pequeños, casi insignificantes, como la actitud de la mujer, como el sepulcro vacío, o como el sudario, él, no está ahí, al resucitar. El día viernes santo, miles de personas, participaron en las celebraciones, miles de personas, participaron en la procesión, con el santo sepulcro, pero muchos de aquellas personas, se quedaron ahí, con el viernes santo, con el Cristo muerto, pero gracias a ustedes, que están esta mañana, en nuestra catedral, esa gente, que llena hoy día, nuestras iglesias, y capillas, lo dicen lo contrario, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Cristo, ha salido del sepulcro, y Jesús, cuando sale del sepulcro, no sale a buscar la revancha, no sale a buscar la justicia, no busca a Pilato, para mirarle su cara, y decirle, tú me has juzgado injustamente, tú has firmado, la sentencia de muerte, no lo busca, tampoco busca a Nazca y Faz, tampoco busca a Herodes, tampoco busca a los soldados, que lo pegaban, que después le pusieron la corona de espinas, no los busca, sino sale a buscar, y se encuentra, con los suyos, estas mujeres, que desde cuando él empezó la vida pública, ellas lo acompañaban, Elías siempre, daban cara por él, y si vemos, también las mujeres, algunas de Elías, recibían, las gracias, de perdón, y de misericordia, Jesús podría, buscar la justicia, pero no lo hizo, porque para él, la resurrección, es el gran triunfo, del bien, gran triunfo, del bien, es la fiesta, de la Pascua, de la resurrección, por eso, para nosotros, este es el día, que hizo el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro gozo, vivamos, queridos hermanos, esa Pascua del Señor, con mucha alegría, repitiendo, que Cristo, ha resucitado, ha resucitado, celebremoslo, este día, llenos de alegría, y de amor, porque esa fiesta, nos demuestra, que Cristo, ha vencido, ha vencido, a la muerte, ha vencido, al pecado, ha vencido, a la tristeza, y con esta fiesta, de la resurrección, de su paso, de la muerte, a la vida, nos abrió, a nosotros, la puerta, de la vida, verdadera, ahí, donde, el Espíritu Santo, va, donándonos, su gracia, en este primer, día, de la semana, no podemos, estar, tristes, sino, alegres, contentos, felices, y asumir, en nuestra vida, cotidiana, esa actitud, de Pedro, ver, y creer, esa debe ser, también, nuestra actitud, de cristiano, de católico, de aquel, quien cree, que Cristo, vive, que Cristo, ha resucitado, dejemos, que la vida, de Jesús, resucitado, vivifique, la nuestra, que nos renueve, que derrame, sobre nosotros, la gracia, del bautismo, que hemos recibido, que seamos, a partir de este momento, verdaderos, discípulos, y misioneros, del Cristo, resucitado, discípulos, y misioneros, suyos, diémonos, por el amor, y salgamos, a anunciar, la felicidad, de, creer, en Jesucristo, vivo, y resucitado, queridos hermanos, seamos, testigos, todos los días, de la esperanza, que brota, de la vida, de Cristo, resucitado, este es el día, que hizo el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro gozo, amén.